No, una final, sabemos lo difícil que va a ser, que ha sido y lo que va a ser en Medellín. Sigue la serie muy abierta, queríamos ganar el juego, pero ya sabemos, es un partido de final. Se pierde el balón, especialmente en la segunda parte, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo creo que nos quitaron más el balón en el primer tiempo, en el segundo tiempo creo que se agruparon mejor, no encontramos los espacios, un Medellín con unas líneas muy reducidas y lo intentamos por todos lados, pero fue muy difícil, esperamos en Medellín, encontrarnos con más espacio y poder desarrollar más nuestro juego. Que se vuelve nuevamente al gol, como les dije, tengo mucha fe, tengo mucho optimismo de que estos goles van a servir para ganar el título. Sí, sí, sin duda, sin duda, sabíamos que no iba a ser tan fácil, es una final, conocemos las condiciones de Medellín y lo mismo va a ser allá en el territorio antioqueño, la final sigue aún viva y allá también va a ser igual, una guerra bien dura. ¿Cómo vincula lo que tiene? Voy para el doctor.